El Santo y Black Shadow, dos luchadores que en la década de los 30 comenzaron a formarse el nombre y su fama, pero debido a los frecuentes encuentros que tenían y a que se estaban convirtiendo en estrellas de los cuadriláteros, fueron orillados a que en 1953 tuvieran una batalla memorable. La década de los 50 fue parte de una de las más aclamadas épocas en la lucha libre, y durante esa época se dieron encuentros como el antes mencionado, tanto que hoy en día esa lucha sigue siendo un misterio, ni las personas que en aquella época observaron de cerca el combate, ni los que llegaron a escuchar de la pelea, se ponen de acuerdo de que fue lo que en realidad sucedió aquel día en ese combate de antología, que también a la postre iniciaría una de las rivalidades más recordadas, y que hasta la fecha y en el futuro será un dream match que nunca se pudo hacer, la batalla entre Blue Demon y El Santo. Como todos ya sabemos, El Santo es uno de los más recordados íconos de la lucha libre en México, pero Black Shadow no era un luchador desconocido, el luchador leonés se había ganado una reputación debido a su flexibilidad y ya veo. La rivalidad de ambos empezó a gestarse más que nada por la petición del mismísimo público, que quería una exigencia cada vez mayor para El Santo. El nombre de Black Shadow no era cualquiera, así que fue prevista la pelea de máscaras entre la sombra negra y el enmascarado de plata. Los boletos para la batalla se terminaron rápidamente, la arena tenía un lleno impresionante, el final de una máscara nunca es un juego, y siempre es un honor observar una batalla de una índole tan extraordinaria. Las llaves que El Santo ofrecía con esos toques de rudo y que por momentos llegaba a poseer ante un Black Shadow que con sus grandes movimientos elásticos y que no por nada se le conocía como el hombre de goma, demostraban una lucha espectacular. Después de un encuentro pulcro de una demostración de llaves donde cada esteta exponía su repertorio, donde El Santo golpeaba a Shadow y Shadow le aplicaba llaves al Santo que demostraban el aguante del plateado, los dos seguían acabándose el uno al otro en un combate sin cuartel. Después de un momento que nadie esperaba, El Santo rendía al Príncipe Negro. Después de que concluyera la batalla y que El Santo ganase, el público aún estaba incrédulo de ese combate de magnitudes y tiempo más grande que cualquiera en la historia. El cansancio no fue un factor al fin de cuentas y aunque nadie se ponía de acuerdo cómo había ganado El Santo, el enmascarado de plata había logrado la hazaña. Una nube oscura de policías y de fotógrafos de prensa invadió el cuadrilátero. El Santo se dirigía él mismo para despojarle la máscara a Black Shadow, pero fue cuando apareció uno de los mejores amigos de Black y compañero de equipo Blue Demon para impedir tal osadía del Santo. Blue Demon tendría un altercado con el plateado, cosa que marcaría su rivalidad de por vida. Shadow interfirió para que no hubiera problemas y entonces fue cuando él se despojó y dio datos de su vida. Mi nombre es Alejandro Cruz Ortiz, soy de León y nací el 3 de mayo de 1921, decía aquel poderoso hombre. Una máscara cayó y un héroe se engrandeció aún más, pero algo que no se puede pasar desapercibido, porque hasta la fecha ha sido la rivalidad que sobrepasó los cuadriláteros en latitudes extraordinarias, fue que este suceso inició la rivalidad del Santo y Blue Demon, dos íconos que hasta la fecha, sabemos, dejaron inconclusa su rivalidad. Hubo personas que decían que el Santo había ganado con unas tijeras y después una rana, bien aplicada para la cuenta de tres, pero fueron más los que decían que ganó con su inmortalizada llave de a caballo. Después de unos años, Black Shadow dijo que el Santo lo derrotó con la de a caballo. La batalla duró más de 70 minutos, un tiempo récord en aquellos tiempos. Y la leyenda más conocida es la que envuelve a la máscara de Black Shadow. Los coleccionistas de máscaras comentan que la máscara original, la que fue luchada en esa batalla, nunca ha podido ser recuperada. El mismo Santo comentaba que la máscara que él tenía de Black Shadow no era la que había perdido esa noche. De hecho, Shadow le entregó otra máscara tiempo después. Hay muchísimos mitos. Dicen que Shadow le entregó la máscara a Virginia Aguilera, la abuelita de la lucha libre. Otros dicen que la máscara la traía el Santo y en el borlote que se hizo entre los aficionados, uno de ellos le arrancó la máscara. Otros dicen que Shadow la aventó al público. Hay varias leyendas acerca de lo que ocurrió con la tapa de la sombra negra. Lo cierto es que esto solo alimenta esta batalla, que sigue siendo trascendental pasen los años que pasen, pues fue literalmente la lucha del siglo. Bueno amigos, es todo por el video de hoy. Muchas gracias por verme y por escuchar el video. Nos vemos en el siguiente. Bye.